Y como cantantes han descoyado el tenor cartagenero Luis Alfonso Jiménez Cuella, en el año de 1946 grabó el bolero Cartagena, música de Adolfo Mejía y letra de Leonidas Gómez Montadora. También la barranquillera Sarita Herrera, de Paul, Carmencita Pernet, cartagenera, Jaime García Franco, Alberto Alzamora, Esther Forero, Matilde Díaz. Además, a través del cine, con ese apoyo extraordinario, lograr un gran desarrollo, cuestión que también empieza a competir con la Argentina. Pero de todas maneras, nuestro bolero, pues es el nuestro, es el que tenemos, será más modesto incluso que el de República Dominicana, que Catalina Ortiz de Curea Alonso me decía, que no era solamente un triángulo de Cuba, Puerto Rico y México, los fuertes en el bolero, sino además había que agregar a República Dominicana, con grandes compositores como Uyumba Landestoy, como Juan Lockhart, el de Dilema, como Couto Esteves, como Luis Gaddaf, en fin, una gente muy importante que hay allí, y también de cultores, de intérpretes. El género más extendido de América Latina, lo sigo sosteniendo después de pensarlo bastante, es el bolero. El más persistente, el más permanente y uno de los más añejos, no es tan añejo como el tango que nació antes, por allá a mediados del siglo XIX, ni el corrido, ni la cumbia, ni otros aires populares de América Latina que se van estructurando desde mediados del siglo XIX hasta llegar, hasta 1900 aproximadamente. Y por qué la sesencia he centrado yo en ti, Dime por qué es tan bello en cielo, Dime por qué se te lo odias, Dime por qué se te lo odias, Dime por qué si sabes como eso, Ya supliste bien, tía, el porqué de la moña. Me estás haciendo falta, mucha falta, de verdad. Y fue que en la distancia cambió aquel sentimiento. De la frivolidad, y lo volvió nostalgiar, estar entre tus brazos. Dios dice que la gloria está en el cielo. Quiere de los mortales, el consuelo al morir. Bendito Dios, porque a tenerte yo he olvidado. No necesito, y la gloria está en el cielo. Quiere de los mismos, ya no me mirará. Gracias por ver el video.